Mira como está vestido de verme el mar, miralas a veces que crees que alegre están y yo viviendo lo mismo todo es igual, decime si tú me quieres para cambiar yo soy el que sufre mucho cuando no está, yo soy el que se contenta cuando te ve te juro que yo jamás te podré olvidar, pensar solamente en eso bella mujer te quiero mucho mi vida, tú lo sabes que es así yo sé que estás confundida, no te dejan decidir, porque toda tu familia nunca han gustado de mí si hoy te dicen mentiras, no vas a verme sufrir, puedes estar convencida que te voy a hacer feliz acaba ya con esta pena y hoy no juegues con mis sentimientos, porque yo sé que tú eres buena negra ponerle fin a este tormento, ay quédeme, quédeme, que yo te estoy queriendo no dejes, no dejes, que yo siga sufriendo no dejes, no dejes, que yo sigo sin mentiras, no dejes, que yo sigo sin mentiras, no dejes Madre, improvíseme algo, algo bonito, algo bonito ¡Adiós! ¡Dismo Ciro! ¡No hay mal que por bien no vengan! ¡Vamos! ¡Oiga los pibayes! ¡Oiga los pibayes! ¡Vamos! Mira cómo está vestido el cielo de azul, lo de azul Mira las aves silvestres que alegres están Y yo viviendo lo mismo, todo es igual Decime si tú me quieres para cambiar Yo soy el que sufre mucho cuando no está Yo soy el que se contenta cuando te ve Te juro que yo jamás te he podido olvidar Pensá solamente en esa bella mujer Te quiero mucho mi vida, tú lo sabes que es así Yo sé que estás confundida, no te dejan decidir Porque toda tu familia nunca han gustado de mí Siempre te dicen mentiras, nomás pa' verme sufrir Puedes estar convencida que te voy a hacer feliz Acaba ya con esta pena y hombre No juegues con mis sentimientos Porque yo sé que tú eres buena negra Ponerle fin a este tormento ¡Ay, quererme, quererme! Que yo te estoy queriendo No dejes, no dejes Que yo siga sufriendo ¡Ay, quererme, quererme! ¡Ay, quererme, quererme! Que yo te estoy queriendo No dejes, que yo siga sufriendo Mira cómo está vestido el cielo de azul Mira las aves silvestres que alegres están Y yo viviendo lo mismo, todo es igual Decime si tú me quieres para cambiar Yo soy el que sufre mucho cuando no está Yo soy el que se contenta cuando te ve Te juro que yo jamás te podré olvidar Pensá solamente en eso, bella mujer Te quiero mucho, mi vida Tú lo sabes que es así Yo sé que estás confundida No te dejan decidir Porque toda tu familia Nunca han gustado de mí Siempre te dicen mentiras No vas pa' verme sufrir Debes estar confundida Yo te voy a hacer feliz Acaba ya con esta pena yo No juegues con mis sentimientos Porque yo sé que tú eres buena negra Antes le finge este tormento ¡Ay, quererme, quererme! Que yo te estoy queriendo ¡Ay, quererme, quererme! ¡A matar los brazos! ¡A matar los brazos! ¡Ay, quererme, quererme! Que yo te estoy queriendo ¡Ay, no dejes, no dejes! Que yo siga sufriendo ¡Ay, quererme, quererme! Que yo te estoy queriendo ¡Ay, no dejes, no dejes! Que yo siga sufriendo